1, 2, 3, 4 en el mediodía, en vez de irnos tenemos esta recomendación para vos. Pone tu casa o comercio a punto. Por el mantenimiento sanitario, confía en la empresa que de hace casi 100 años cuida la salud de los hogares uruguayos. Limpieza inteligente de tanques de agua, mantenimiento de graseras, reparaciones y todo lo que precises. Llamando al 42 24 41 14. Además consulta por el control de todo tipo de plagas. Acordate, la Liga Sanitaria, Rectoquil Initial, 42 24 41 14. Ahora sí nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tengan una muy buena jornada, hasta mañana. ¡Gracias!